¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa Buena Noche por la página de Opinión Bolivia. Son las 19 horas y empieza este programa hablando sobre el máximo representante boliviano en las artes marciales mixtas. Estamos hablando de Álvaro Prado, quien se encuentra con nosotros y les saludamos. ¿Cómo estás Álvaro? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Álvaro Prado se va preparando para la pelea de su vida porque está a un paso de llegar a la UFC. Álvaro, coméntanos primero, ¿cómo te sientes? ¿Vas a cumplir en sí tu sueño? La verdad que estoy muy emocionado. Estoy esperando ya que llegue el día. Y más que un sueño, ahora la verdad solamente lo veo como una meta, como una... Es una puerta más, ¿no? Que se ha abierto y tengo que cruzarla para que se me puedan abrir muchas más y mejores. ¿Cómo te fuiste preparando sobre todo para este 24 que va a ser la pelea en sí? Bien, la preparación ha sido bastante intensa. Venimos preparándonos con mi equipo que es Academia Bolivia junto a mi coach principal, Carlos Olmos, ya hace dos meses. Y bueno, ya estamos ya en la parte final que es los ajustes del corte del peso para poder dar el peso correcto en la báscula y posteriormente la pelea, ¿no? ¿Cómo fue tu entrenamiento durante todo este tiempo? ¿Cuántas horas al día le dedicabas? Bien, el entrenamiento se hizo tres veces al día. Decidimos dividirlo en tres entrenamientos al día. Por la mañana es mi preparación física, en la tarde hago turno, algunos días hago boxeo, otros días hago grappling y jiu-jitsu. Y posteriormente todos mis entrenamientos todos los días son en la noche de MMA, ¿no? Específico ya, en base a la pelea. A ver, tú tienes 25 años, pero ¿hace cuánto tiempo empezaste ya con esto de las artes marciales? Como profesional estoy en el MMA, estoy desde 2018, pero comencé muy niño cuando tenía 11 años por influencia de mi papá, que le encanta y es fanático de las artes marciales, ¿no? Comencé con Kepo Karate, posteriormente hice kickboxing, después jiu-jitsu, y bueno, después me aventuré en este mundo que es la MMA. Me imagino que durante todo este tiempo no ha sido tal vez fácil el proceso llegar a donde estás llegando tú. Estás siendo un ejemplo también para todas las personas que se dedican. No, la verdad que no. ¿Perdón? Está siendo también un gran ejemplo para todas las personas que se dedican a las artes marciales. La verdad que no. Siempre, como en todo, ¿no? En cualquier etapa de la vida, altos y bajos. Pero nada, vengo demostrando, hice peleas en Brasil, salimos con la victoria. Quiero demostrarle a la gente, ¿no? Que siendo bolivianos podemos llegar muy lejos. En nuestro país crecemos con la mentalidad que eres boliviano, solamente eres uno más del montón y no puedes hacerlo. Así que quiero demostrar algo totalmente diferente, lo vengo demostrando. Y bueno, el viernes quiero dejar claro que el boliviano sí puede. Hoy vas a los Estados Unidos. ¿A qué hora partes, Álvaro? Mi vuelo sale a las once de la noche, más o menos, once y media. Me imagino que ya tienes todo listo, pero los nervios igual deben estar ahí junto contigo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que los nervios es algo, algo verbal, ¿no? Y es algo que nos mantiene, nos mantiene atentos a todo. Creo que es parte del juego. Así que nada, ansioso más que nada. ¿Qué te dice tu familia, Álvaro, tras este logro que vas a realizar? Sí, la verdad es que mi familia ha sido el pilar fundamental para poder llegar hasta donde estoy. Siempre lo he dicho, son mis principales patrocinadores, los que me ayudan a poder solventar todo esto con su granito de arena, porque sale prácticamente todo de mis recursos y de ellos. Así que nada, ¿no? Igual, la están viviendo conmigo, están viviendo este proceso y espero poder regalarles la alegría, ¿no? Que al final, si yo gano, es una victoria de todos juntos. Este viernes tú te vas a enfrentar junto con Rodney. Ya sabes cómo es él, te han dado tal vez algunos datos, ¿cómo puedes tú ganarle tal vez a este otro contrincante también? Sí, Rodney Keaoli. Es un hawaiano y americano de una de las mejores escuelas que hay en el mundo, que es la actual escuela del campeón mundial de UFC. Y bueno, ¿no? En este nivel, para llegar a las grandes ligas tienes que enfrentarte con gente de nivel también. Y nada, estamos preparados y listo, ¿no? ¿Qué le dices a todas las personas que también tienen un sueño como el tuyo y que se van preparando día tras día en estas artes marciales mixtas? Nada, decirles que con trabajo y un trabajo direccionado y con mucho esfuerzo y dedicación se puede llegar. Y eso, que no aflojen, que al final siempre se puede, ¿no? A veces creemos que por las limitaciones, tanto económicas, las circunstancias que la vida se nos presenta, eso solamente tiene que hacernos más fuertes y continuar, ¿no? Hacia adelante siempre. Álvaro, estamos a pocas horas de que ya te dirijas justamente a Estados Unidos y así el día viernes estés presente en esta pelea que va a ser tu paso para ingresar también a la UFC. Te deseamos todo lo mejor y que te vaya muy bien este día viernes. Ok, muchísimas gracias y gracias por darme este espacio de que la gente pueda conocer un poco también de la trayectoria, ¿no? Lo que llevamos, sin duda alguna, sin ustedes es un poco más difícil, ¿no? Que mucha gente nos conozca y vea las historias, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la cobertura. Gracias a ti, Álvaro. Nosotros también vamos a estar al pendiente, sobre todo porque esta pelea va a ser transmitida a través de la UFC a nivel mundial. Y en hora boliviana se va a poder presenciar, se va a poder ver en sí esta pelea a las 22 horas. Nosotros estábamos junto con Álvaro Prado, quien se va preparando para el sueño de llegar a la UFC. Está a un paso y este viernes se va a presentar. Nosotros ahora mandamos saludos a todas las personas que están a través de Radio San Rafael por FM 92.5 y AM 1310. Nosotros tenemos consejos. Únete al equipo ganador. Cemento Coboce, 50 años al servicio del país. Empresa hecha por bolivianos para bolivianos. Ahora presentando la nueva bolsa Cemento por lana estructural IP40. Nueva imagen, mayor calidad, resistencia y rendimiento. También contamos con Cemento Cola para porcelanatos y cerámicas. Y eso como Mix Mortero Reboque. Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones de calidad requeridas. Hacemos historia construyendo sueños. Encuéntranos a nivel nacional en todos nuestros centros de atención e intermediarios. La mejor elección para tu obra, Cemento Coboce, única entre las demás. Búscanos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Cemento Coboce. Si usted estaba pensando en comprarse un vehículo nuevo, nosotros tenemos la mejor opción. Compra tu Toyota con precios de Expo Auto. Hilux versión Walker, Corolla Cross versión Mid o una Fortuner a entrega inmediata. Visítanos en Cochabamba en la avenida América Esquina Tupac Amaru. Para mayor información llama al Call Center 817-5200. Precios válidos por el mes de marzo. Todo lo que te mueve, Toyota. Quiero agradecer al Salón Marlene porque cada día se encarga de mi arreglo personal. Descubre la belleza que hay en ti solo en Salón Marlene que ofrece los servicios de maquillaje, peinados y asesoramiento de imagen. Ellos están ubicados en la calle Baini, esquina Potosí. Puede contactarse al 61 60 0777. Le invitamos a visitarnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y también YouTube. Más adelante vamos a estar con más temas desarrollando. Esto fue Buena Noche. Nuestro equipo humano es lo que nos mueve y a ello nos mueve la satisfacción de ser los mejores. A mí me mueve saber que mi trabajo ayuda a la gente. A mí me mueve el sueño de que cada boliviano cuente con un Toyota. Mi familia, porque son de motor que me alientan a seguir cada día. El hecho de querer crecer cada día más como persona, como profesional. Nos mueve el compromiso de dejar un mejor futuro a nuestras familias. A mí me mueve mejorar cada día como persona y llegar a nuevas metas. A mí me mueve cuidar a mi familia y brindarle seguridad. Nos mueve la tranquilidad de movernos con confianza y libertad. A mí me mueve ir por lo que quiero. Todo lo que nos mueve y nos inspira es superar nuevos desafíos. Todos juntos lograremos llegar cada vez más lejos. Ahora te invito a que nos cuentes qué es todo lo que te mueve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!